ahí está amigos miren qué buen robalo muy buena picada amigos escuchen qué rico suena ese carrete quiero ponerme contrario aquí al sol para que ustedes puedan ver porque el sol está por allá ya está cediendo no me quiero mirar porque el sol está de este lado amigos lo que sea muy buen pez súper bueno vamos a ver qué es parece un buen robalo amigos muy buen robalo amigos es un monstruo de robalo muy bueno ahí viene ahí míralo ahí está míralo ahí está ahí está amigos súper bueno ok vamos a desengancharlo miren eso pues vamos a soltarlo amigos recuerden que aquí no nos podemos quedar con mira solo nos deshace un segundo gracias ahí está tremendo ejemplar amigos vamos a sacarlo aquí super amigos super para ustedes